Hola Youtubers, ¿quieres saber por qué debes de utilizar los hashtags en tus vídeos de YouTube? Y además, ¿cómo puedes usarlos? Pues quédate conmigo hasta el final de este vídeo que te lo voy a enseñar. Mi nombre es Tony Herrera y estás en el canal de eMarketerSocial. Como te he dicho, voy a enseñarte la importancia que tiene el hashtag cuando lo utilizas en YouTube. Es exactamente igual que cuando lo estás utilizando en Twitter o en Facebook o en otras redes sociales que lo permiten. Y además, te voy a enseñar de qué manera debes de utilizarlo. Para que entiendas la importancia del hashtag en YouTube y lo que te va a ayudar a crecer dentro de YouTube y que tus vídeos se visualicen más y ganar más suscriptores, acompáñame a mi ordenador que primero te pondré el ejemplo para que lo entiendas. De esta manera, tú verás por qué es importante el utilizar el hashtag en YouTube. Y después te voy a explicar de qué manera puedes utilizarlo y cuántos puedes usar. Así que, vamos a mi ordenador. Ya me encuentro en mi ordenador y como ves, estoy en mi canal de YouTube. Así que lo que vamos a hacer, primero, para que te des cuenta qué importante es el utilizar los hashtags en YouTube y por qué debes utilizarlo, voy a coger un vídeo. Por ejemplo, este mismo, el último. Hago clic en el vídeo. Y como puedes comprobar, aquí hay el hashtag eMarketerSocial. El hashtag que identifica a mi marca. Tú puedes hacer lo mismo, crear un hashtag que identifique tu marca, tanto si es profesional o personal. Y fíjate lo que ocurre cuando hago clic en el hashtag. Hago clic en el hashtag. Date cuenta que en la barra del buscador de Google lo que aparece es hashtag eMarketerSocial y la sorpresa, que aquí salen todos los vídeos que hay publicados en YouTube con mi marca personal, es decir, con eMarketerSocial. Sigo bajando. Aparecen todos los vídeos que hay publicados en YouTube con el hashtag eMarketerSocial. Lógicamente, este hashtag solamente lo utilizo yo para promover mi marca, por lo que los vídeos que salen aquí son los vídeos que yo tengo publicados. La persona que haga clic en ese hashtag va a ver todos los vídeos que yo tengo publicados y seguramente va a visitar más vídeos. Con las ventajas que eso tiene. Va a aumentar el tiempo de visualización en YouTube y a la vez, posiblemente también, eso te va a ayudar a que consigas más suscriptores. Así que ahora voy a volver al vídeo y ahora, a continuación, una vez que me encuentro en el vídeo, voy a ir a editar el vídeo. Antes de pasar a explicarte cómo y dónde puedes utilizar los hashtags, quiero decirte que vas a poder colocar todos los hashtags que quieras, pero si pones más de 15, YouTube solo va a tener en cuenta 15 y solamente va a hacer que se visualicen tres de esos hashtags. Una vez ya explicado esto, también el decirte que los hashtags los puedes utilizar en el título del vídeo o en la descripción del vídeo. Al igual que también los emoji o emoticonos, como ya te expliqué en un vídeo anterior y cuyo enlace al vídeo te dejo aquí, en la i de información. Ahora ya, vamos a ver cómo utilizar el hashtag. Bueno, aquí tengo el vídeo. Si yo me vengo aquí a la descripción del vídeo y ahora lo que quiero hacer, por ejemplo, es promocionar mi podcast mediante un hashtag. Lo voy a colocar dentro de la descripción del vídeo. Lo voy a poner, por ejemplo, aquí. Coloco el hashtag podcast e marketer social. Puedo colocar, por ejemplo, también el hashtag tutoriales bit de iq. Decirte que los hashtags lo puedes colocar o seguidos o bien, si quieres, uno debajo del otro. Pero recuerda, no más de 15 hashtags. Aunque no creo que a nadie se le ocurra poner tantos hashtags porque solo van a ser útiles tres. Ahora cojo y le doy a guardar. Una vez guardado esto, vuelvo al vídeo y como puedes comprobar, aquí solo aparece el hashtag eMarketerSocial, pero es por el tema de los cookies. Si yo ahora cojo y copio esto y abro una ventana de incógnito y aquí coloco la dirección le doy a intro y date cuenta que aquí tengo los tres hashtags eMarketerSocial postcat eMarketerSocial y tutoriales bit.iq. Si yo ahora hago clic en hashtag postcat eMarketerSocial pues aquí van a aparecer exclusivamente los vídeos de los episodios de mi postcat como puedes ver. Eso es todo por hoy. Simplemente el recordarte que puedes utilizar dentro del vídeo hasta un máximo de 15 hashtags lo puedes hacer colocando el hashtag en el título del vídeo o bien dentro de la descripción siempre ten en cuenta que si colocas el hashtag en el título del vídeo no aparecerán los hashtags que hayas colocado en la descripción. Por lo tanto mi recomendación es que mejor que coloques los hashtags en la descripción del vídeo y siempre siempre tenlo en cuenta promociona tus vídeos ¿de qué manera? Pues creando un hashtag en el caso de que tú no te dediques al marketing digital sino simplemente que quieras promocionar tus vídeos en el canal de YouTube crea el hashtag con el nombre de tu canal. De esta manera saldrá ese hashtag en todos los vídeos que tú lo coloques y al hacer clic el visitante saldrá una relación de todos los vídeos que tú tengas publicado. Ya te digo puedes crear hasta 15 pero solamente saldrán 3. Así que ahora ya lo único que me queda es pedirte que si no te has suscrito todavía al canal que lo hagas pulsando el botón rojo que vas a encontrar aquí debajo. que le des al pulgar arriba para decirle a YouTube que este vídeo te ha gustado por supuesto activa la campanita porque si no YouTube no te va a notificar cada vez que yo publique un vídeo esto es muy importante y me gustaría que en los comentarios me dijeras si tú conocías ya la utilidad que tenían los hashtags o si no la conocías y por supuesto si tienes alguna duda o alguna pregunta así que nos veremos en el próximo vídeo y recuerda no faltes porque paso lista chao por último si este vídeo te fue de utilidad compártelo y dale a me gusta no te olvides de suscribirte para recibir los nuevos tutoriales que publicaré en el canal si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios que con gusto la responderé muchas gracias mi nombre es Tony Herrera paul 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 paul